Fortalezas. Pedro se sienta en la calle y apoya su cabeza en un edificio. Le gustaría golpearla contra el muro. Estropeó todo de nuevo. Todos alguna vez decimos cosas que no debemos. Pedro lo hace a diario. Siempre suelta las palabras equivocadas, como la ballena que hace brotar agua salada, rociando sin cuidado a todos lados. Siempre hiere a alguien. Pero esta noche lastimó a su amigo más querido. Oh, Pedro y su lengua, que se dispara tan rápido. También le sucede a Joe, con sus equivocaciones. El pobre muchacho no puede durar en un empleo. Su carrera de altibajos compite con las montañas rocayosas. Hacia arriba, hacia abajo, frío. Calor, exuberancia, sequedad. Intentó hacer algo en el mundo de los negocios de su familia y lo despiden. Probó como gerente y terminó encerrado en prisión. Ahora está preso y su futuro es tan sombrío como el desierto de Mojave. Nadie podría criticarlo por su sentimiento de inseguridad. Ha fracasado en cada oportunidad que se le ha presentado. Entonces la tenemos a ella, no en el trabajo, sino en el matrimonio. El primero que tuvo, fracasó. También el segundo. Para el derrumbe del tercero, ya sabía los nombres de los nietos del secretario del juzgado. Si su cuarta visita a la corte que los divorció no la convenció, la quinta le sacó todas sus dudas. Estaba destinada a los fracasos maritales. La gente y sus proverbiales contratiempos. Pedro siempre abre la boca antes de pensar. Joe falla donde debería tener un resultado exitoso. La querida mujer gana en los matrimonios tanto como un burro en el hipódromo de Churchill Downs. ¿Y a usted qué problema lo aqueja? Algunos son propensos al engaño. Otros, rápidos para dudar. Quizás usted se preocupe. Sí, todo el mundo se preocupa por algo. Pero usted es dueño de la Distribuidora Nacional de la Ansiedad. Quizás sea muy crítico. Seguro, todos podemos ser críticos. Pero usted critica más que un juez federal. ¿Cuál es esa debilidad? ¿El mal hábito? ¿La actitud desconsiderada? ¿Dónde tiene Satanás su fortaleza en usted? Ah, ahí está la palabra apropiada. Fortaleza. Un baluarte. Una ciudadela. Murallas gruesas. Puertas altas. Es como si el demonio hubiera tomado una debilidad y construido una rampa alrededor. No tocarás este defecto. Desafía al paraíso. Ubicándose de lleno entre la ayuda de Dios y su... Temperamento explosivo. Imagen frágil de usted mismo. Hambre insaciable. Desconfianza en la autoridad. Las épocas van y vienen. Y este monstruo del lago Ness todavía merodea en las profundidades de su alma. No se irá. Vive a ambos lados de su nombre compuesto. Suficientemente fuerte como para asirse como un vicio. Y suficientemente cabeza dura como para mantenerse. Se sujeta como una trampa para osos. Cuanto más usted se sacude, más lastima. Fortalezas. Los desafíos viejos. Difíciles. Desalentadores. Eso es a lo que David se enfrentó cuando miró hacia Jerusalén. Cuando usted y yo pensamos en la ciudad, nos imaginamos templos y profetas. A Jesús enseñando y a la iglesia del Nuevo Testamento creciendo. Nos imaginamos una capital próspera. Centro de interés histórico. Cuando David ve a Jerusalén, en el año mil antes de Cristo, observa algo más. Una fortaleza vieja, milenaria y sombría. Ocupada desafiadamente sobre la columna vertebral de una cadena de colinas. Un accidentado terreno la elevaba. Altas murallas la protegían. Los jebuceos la habitaban. Nadie los molestaba. Los filisteos pelean con los amalecitas. Los amalecitas pelean con los hebreos. Pero, ¿los jebuceos? Ellos son una serpiente de cascabel enroscada en el desierto. Todos los dejaban solos. Todos, menos David. El recientemente coronado rey de Israel tiene sus ojos puestos en Jerusalén. Está heredando un reino dividido. La gente necesita no solo un líder, sino una fuerte sede central. David tiene su base en Hebrón. Demasiado lejos, al sur, como para enlistar a los leales de las tribus del norte. Pero, si se muda al norte, se aislará del sur. Entonces, busca una ciudad neutral, centralizada. Quiere a Jerusalén. Nosotros solo podemos preguntarnos cuánto tiempo ha estado mirando sus muros. Creció en Belén, a solo un día de caminata al sur. Se escondió en las cuevas de la región de Engadi. No muy lejos hacia el sur. Seguramente notó la presencia de Jerusalén. En algún lugar relacionó esa parte como la capital perfecta. Apenas tuvo la corona en su cabeza cuando puso sus ojos en su nuevo Goliat. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuceos, que vivían allí. Los jebuceos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron. Aquí no entrarás. Para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sion, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo, Todo el que vaya a matar a los jebuceos, que suba por el acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Segunda de Samuel 5, 6 al 10 Esta corta historia nos atormenta con la apariencia de las dos caras del término fortaleza. En el versículo 7, David logró capturar la fortaleza. Y en el 9, David se instaló en la fortaleza. Jerusalén reúne estas calificaciones. Una fortaleza vieja, difícil y desalentadora. Desde lo alto de las torres, los soldados jebuceos tienen suficiente tiempo como para dirigir sus flechas a cualquiera que trate de escalar las murallas. ¿Y desalentadora? Solo escuche la forma pendenciera en que sus moradores le hablan a David. Aquí no entrarás. Para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos. Los jebuceos vierten desprecio en David como Satanás descarga desaliento en usted. Usted nunca vencerá sus malos hábitos. El que nace en un segmento social despreciado y pobre, muere en un segmento social despreciado y pobre. ¿Piensa que puede vencer su adicción? Piénselo de nuevo. Si ha escuchado las burlas que David oyó, su historia necesita la palabra que David tiene. ¿La leyó? La mayoría la pasa apurada. Nosotros no lo haremos. Saque un lápiz o subraye esta obra maestra de diez letras. Sin embargo. Sin embargo, David tomó la fortaleza. Se admite que la ciudad era vieja, las murallas difíciles, las voces desalentadoras. Sin embargo, David tomó la fortaleza. ¿No le parecería extraordinario que Dios escribiera un sin embargo en su biografía? Nació de padres alcohólicos. Sin embargo, llevó una vida sobria. Nunca fue a la escuela. Sin embargo, llegó a dominar el comercio. No leyó la Biblia hasta la edad de su retiro. Sin embargo, tuvo una fe perdurable y profunda. Todos nosotros necesitamos un sin embargo. Y Dios tiene suficientes. Las fortalezas no significan nada para Él. ¿Recuerda las palabras de Pablo? Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Segunda de Corintios 10, 4 La pregunta es, ¿Haremos lo que David hizo? El rey modela mucho aquí. David hace oídos sordos a esas viejas voces. ¿Y esos burlones que se pavonean sobre lo alto de las murallas? Descartó sus voces y se concentró en su trabajo. Nehemias, sobre esas mismas murallas, asumió una actitud idéntica. En su caso, sin embargo, estaba sobre las piedras, y los que se burlaban estaban en la base. Avancemos 500 años, y verá que los bastiones de Jerusalén están en ruinas, y mucha de su gente en cautiverio. Nehemias encabezó un programa de reconstrucción para restaurar las fortificaciones. Los críticos le dicen que se detenga. Planean interferir en su trabajo. Ponen una lista de razones. Que las piedras no pueden y no deberían ser reapiladas. Pero Nehemias no los escucha. Así que envíe unos mensajeros a decirles. Estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Nehemias 6.3 Nehemias supo cómo apretar el botón para no escucharlos. Jesús hizo lo mismo. Respondió a la tentación de Satanás con tres lacónicas oraciones y tres versículos de la Biblia. No dialogó con el diablo. Cuando Pedro le dijo a Cristo que eludiera la cruz, Jesús no consideró ese pensamiento. Aléjate de mí, Satanás. Mateo 16.23 Una multitud ridiculizó lo que dijo acerca de una joven chica. La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. ¿Sabe lo que hizo Jesús con esas personas? La silenció. Pero cuando se les hizo salir, entró él. Tomó de la mano a la niña, y ésta se levantó. David, Nehemias y Jesús fueron selectivos con lo que escucharon. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Dos tipos de pensamientos compiten continuamente por su atención. Uno dice, Sí, usted puede. Y el otro, No, usted no puede. Uno dice, Dios lo ayudará. El otro miente, Dios lo ha dejado. Uno habla el lenguaje del paraíso. El otro engaña en el vernáculo de los jebuceos. Uno proclama la fuerza de Dios. El otro muestra las fallas que usted tiene. Uno anhela formarlo. El otro busca destrozarlo. Y aquí tenemos la gran noticia. Usted selecciona las voces que desea escuchar. ¿Por qué escuchar a los que se burlan? ¿Por qué prestarles atención? ¿Por qué dar oídos a idiotas y burlones cuando, con la misma oreja, puede escuchar la voz de Dios? Haga lo que hizo David. Vuelva a sesordo a las viejas voces. Y abra los ojos a las nuevas opciones. Cuando todos los demás vieron murallas, David vio túneles. Los otros se concentraron en lo odio. David buscó lo inusual. Desde que hizo lo que ninguno esperó, logró lo que ninguno imaginó. Manténgase creativo con su problema a solucionar. Conozco a una joven pareja que luchó contra la tentación sexual. Querían guardar el sexo para la luna de miel, pero no sabían si iban a poder. Entonces, hicieron lo que hizo David. Intentaron un enfoque diferente. Pidieron el apoyo de una pareja casada. Pusieron su teléfono en la lista de urgencias y les pidieron permiso para llamarlos, sin preocuparles la hora, cuando la tentación fuese grave. La muralla era alta, pero ellos tomaron el túnel. Tuve un amigo que luchaba con la muralla del alcohol. Probó una táctica nueva. Nos dio permiso a otros y a mí para pegarle en la nariz si lo veíamos tomando. La muralla era demasiado alta. Entonces probó con el túnel. Una mujer contrarresta su ansiedad memorizando largas secciones de las escrituras. Un representante comercial le pide al personal del hotel retirar la televisión de su habitación. De esa manera, no se tentará con películas para adultos. Otro hombre estaba tan cansado de sus prejuicios en un pequeño vecindario que hizo nuevos amigos y cambió su actitud. Si la muralla es muy alta, pruebe con el túnel. David encontró nuevas esperanzas en una cavidad fuera de las murallas de Jerusalén. Entonces usted puede. No muy lejos de los túneles de David se encuentra la tumba de Cristo. Lo que hizo el túnel de David por él, la tumba de Jesús puede hacerlo por usted. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Efesios 1, 19 y 20 Haga lo que hizo David. Haga oídos sordos a las antiguas voces. Abra muy bien los ojos ante las nuevas opciones. Usted, quién sabe, podría ser alguien que ore tanto que Dios le confiera a un sin embargo. Dios ama a esas personas. Le dio uno a Pedro. ¿Lo recuerda? El que hablaba primero y pensaba después. Dios lo liberó de la fortaleza de Satanás con su lengua. Para prueba, lea el sermón de Pentecostés de Pedro en Hechos 2. Dios cambió al impetuoso Pedro en el apóstol Pedro. Lucas 22, 54 al 62 ¿Y José, el fracasado? Su familia lo echó. Su empleador lo mandó a la cárcel. ¿Podrá alguna vez lograr algo? José lo hizo. Fue primer ministro de Egipto. Génesis 37 al 50 Jesús disciplinó a aquella que se deshacía de los hombres. En el último informe, estaba dedicándose por completo a Cristo. La mujer samaritana fue la primera misionera de Jesús. Juan 4, 1 al 42 Otras pruebas Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Segunda de Corintios, 10, 4 Pedro negó a Jesús. José fue a prisión en Egipto. La mujer samaritana se había casado cinco veces. A Jesús lo mataron. Sin embargo, Pedro predicó. José dirigió. La mujer predicó. Jesús se levantó. ¿Y usted? Complételo. Su sin embargo espera.